Hola, muy buenos días, aquí están los deportes con Deporteando TV.com en el informativo del eje cafetero. Iniciemos hablando de la Copa Ciudad Pereira en su versión número 38, porque en el primer turno se impuso dos quebradas Import USA 3-0 frente al equipo de Cordé. Bien, señoras y señores, se juega el compromiso. Primera fecha Copa Ciudad Pereira, versión 38 en este particular 2020, entre Audifarma e Import USA dos quebradas. El equipo que antes era la cantera. Inician las acciones, linda tarde en el barrio Kennedy, en el estadio Alberto Moramora, Lindo Césped, también en el estadio del Fortín del Libre. Jordan Sá, que revienta la pelota, la jugada que queda en poder de Kevin Mosquera. Mosquera jugando atrás, anticipa el delantero Anderson Ríos, quería tirar el centro, la pelota termina en el fondo de la red. Primer gol del compromiso. Balón al fondo, Anderson Ríos, camiseta número 9. El error es de el arquero Juan José García, que quiso anticipar el centro y la pelota se le termina metiendo. Error que termina en una virtud. También porque hay que decir que el delantero también intentó tirar el centro a la lectura del arquero García Noferronia. Pero la pelota termina en el fondo de la red. Señores y señores, se viene el disparo de Audifarma. Cabezazo, ataja muy bien el arquero Diego Yosti, pero había fuera del lugar en la acción del rebote del jugador marcado con la camiseta número 14. Hablamos de Gilmar Quintero. Es el jugador que le pelea el rebote a Yosti. Fuera de lugar. Aquí ya en el segundo tiempo, error en la salida de Salomón Gil. Recupera muy bien la cantera, atacando con el jugador número 21, Daniel Giraldo. Abre la cancha con el número 11, Juan Camilo Mosquera. Lindo pase para que aparezca el jugador marcado con la camiseta número 10, Giancarlos Cortés. Y defina ya cayendo sobre la portería del arquero García. Balón al fondo del número 10. 2 a 0 ganaba la cantera. Ya se tomaba de la cabeza su entrenador, el equipo de Audifarma. Linda definición de pierna derecha, llegando un poco exigido. Pero balón al fondo, al final del equipo número... Del equipo que jugó con la camiseta verde de dos quebradas, Import-Usa. Nuevamente otro contraataque. Aquí esta vez el jugador con el número 8. Hablamos de Anthony Barbo del gran partido. Pelota larga para que corra Daniel Giraldo, que ya estaba en fase ofensiva. La pelota que le queda al menor. Lindo engancha ante Juan José García. Hablábamos de Jacobo Carmona. Y no alcanzó para más. Al final, dos quebradas, Import-Usa. Le gana 2 a 0 al equipo de Audifarma. Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores. Plazoleta del Centro Cultural Luz y Tejal. Parque de la Paz con calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección vía La Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.co.co.co. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Recuerden que esta copa se vive de manera virtual o a través de las redes sociales. Porque como todo lo de este año, lo del 2020, no podría ser la excepción. Sigamos hablando de la Copa Ciudad Pereira porque en el segundo turno se enfrentaron Deportivo Pereira. Que se impuso 4 a 0 frente al equipo de Kennedy Smartex. Señores y señores, partido de la Copa Ciudad Pereira. Primera fecha entre el Deportivo Pereira y el equipo de Kennedy Smartex. Rodaba la pelota con esa bella luna en el cielo. Señores y señores, la primera acción del compromiso. La jugada del jugador número 7, Jordan Riascos. Jugada individual dejados en el camino y un zurdazo tremendo. La clava al ángulo, nada que hacer para el arquero Juan Romero. El número 7, Jordan Riascos. La manda a guardar, lindo zurdazo tremendo. La puso allá donde duermen las arañas. Nada que hacer para el arquero del equipo del barrio Kennedy Smartex. Tremendo zurdazo, pareció el que sufrió también Daniel Fajardo ante el equipo de Junior de Barranquilla. Aquí viene el centro de Restrepo y nuevamente Jordan Riascos. Cabezazo tremendo, lindísimo centro del jugador Restrepo. Y el cabezazo que complementa la buena acción individual, la buena técnica de Restrepo. Nada que hacer otra vez para el arquero Romero del equipo de Kennedy. Este Deportivo Pereira que viene siendo dirigido por Juan Carlos Díaz Reina. En esta versión 38 de la Copa Ciudad Pereira. En la anterior, el técnico era Rubén Darío Zapata, pero ahora es el asistente técnico del equipo profesional. Tiro libre cerca del área, Restrepo. Y nuevamente, esta vez sí, un poco de complicidad del arquero de Kennedy. Pero nada le quita la anotación al señor Romero. Lindo, perdón, al señor Restrepo. Lindo tanto de Restrepo, aunque algunos déficit. Y los vamos a poder ver en esta acción, en esta repetición en cámara lenta. La pelota pasa por el medio de la barrera. Y floja respuesta del arquero del equipo, que es dirigido nada más y nada menos que por Daniel Felipe Incapié. Perdón, por Alexander Fiedraíta. Es el técnico del equipo de Kennedy Smartex. Lindo gol, linda anotación. Era el tercero del Deportivo Pereira en la altura del minuto 5 del segundo tiempo. Ya finalizando, los cambios habían llegado. Este es Sebastián Echaberría, tocando con el jugador Joano Sorio. Definición de borde interna, balón al fondo. Y era el cuarto, sentenciando ya al marcador. Señalaba su muñeca. El jugador, corazón y celebración para Osorio. Linda acción individual, lindo pase al espacio. Y mejor, la definición de borde interno, pierna derecha del jugador Johan Osorio. Marcado con la camiseta número 20. El que hizo la acción individual fue Sebastián Echaberría, quien lo buscaba también para la celebración. Así terminaba este compromiso de la primera fecha por la Copa Ciudad Pereira, versión 38. Señoras y señores, 4 a 0 ganado Deportivo Pereira a Kennedy Smartex. Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores. La soleta del Centro Cultural Luz y Tejal. Parque de la Paz con Calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección Vía la Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.co.co.co. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Santiago Giraldo, el tecnista más exitoso del departamento y también de Colombia, sigue recibiendo reconocimientos. Esta vez de parte del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, con la Gran Cruz de Risaralda. Un reconocimiento a toda su carrera. Tras haber sido homenajeado por la alcaldía de Pereira, la Liga Risaraldense de Tenis, ahora el turno para el reconocimiento a la vida deportiva de quien fuera el mejor tenista colombiano en el ranking de la ATP, fue para la gobernación de Risaralda. En un acto cumplido en el despacho del gobernador Víctor Manuel Tamayo, el ahora ex tenista, en compañía de su familia, recibió la Gran Cruz de Risaralda en el grado de caballero. En la ceremonia estuvo presente el secretario de Deportes, Luis Eduardo Duque, quien exaltó la carrera de Giraldo y lo representativo para las nuevas generaciones de deportistas. Santiago es el colombiano que más alto llegó en el escenario mundial del tenis al posesionarse en la casilla número 28 del escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP. Asimismo, el secretario de Deporte, Recreación y Cultura, Luis Eduardo Duque, hizo entrega a la distinción de casta de campeones como uno de los deportistas emblemáticos del departamento. Giraldo también participó en los Juegos Olímpicos del 2012 y es el tenista colombiano con más participaciones y triunfos en la Copa Davis y en torneos ATP. Robinson Ayala se impuso en la cuarta etapa del Clásico RCN, que tenía como meta final en Santa Rosa de Cabal. Robinson Ayala se llevó una gran victoria en la cuarta etapa del Clásico RCN Andina, que se disputó este miércoles sobre 152 kilómetros entre Buga y Santa Rosa de Cabal. La verdad es que muy contento por brindarle este triunfo a mi equipo, a la ciudad de Medellín. Y bueno, contentísimos porque se venía a realizar un trabajo muy importante para el equipo. Estuvimos en las fugas, al final lanzaron a Tito, lo traíamos por la travesía de Pereira, al final el chido me manda a atacar para obligar a perseguir atrás y para que él pudiera de pronto disputar la etapa. Afortunadamente pues yo me encuentro con las fuerzas para poder llegar hasta el final y bueno, disputamos el embalaje con Wilson Cardona, un pelado muy bueno que corre por el Nectar y bueno, felicitarlo al también porque la verdad hicimos un trabajo muy bueno al final. La estrategia al final era trabajar, lanzarme a mí para obligar a que persiguieran a los que traíamos a Rueda desde Cerritos. Bueno, afortunadamente como te digo me encuentro muy bien y podemos llegar aquí y disputar esta bonita etapa y lograr este triunfo para el equipo, para la alcaldía de Medellín. Al paso por el puerto de Montaña, en el Tambo y con tres kilómetros para el arribo, Oyola, que en un espectacular remate se llevó la victoria, salió del reducido grupo de punta junto a Wilson Cardona para buscar el triunfo que finalmente encontraría como recompensa en Santa Rosa de Cabal luego de un notable trabajo desde la escapada que igualmente integró el nuevo líder, Rafael Pineda, que arribó en la tercera posición. Fue una etapa con bastante lluvia, como los primeros 70 de bastante agua, mucho nerviosismo, todo el mundo quería ir a la fuga, llegó un momento en que hubo un parón y fue un corte grande, hemos caído ahí con varios compañeros, sabíamos que teníamos que darle, era el que estaba más cerca de la general, en la subida se derritó, han entrado los chicos del team Medellín y sabíamos que teníamos que estar ahí con ellos y gracias a Dios hemos hecho un tercer puesto en la llegada y hemos cogido el liderato. Con su tercer lugar en esta fracción, el corredor subentiter Rafael Pineda es el nuevo líder de la prueba. La verdad muy contento, agradecido con Dios primeramente, con mi equipo, con mis patrocinadores, con mis entrenadores, con el grupo logístico, todo el staff, a mis compañeros que han hecho un gran trabajo, la verdad muy contento, muy emocionado con esta camisa, no creo que la tenga aún, mañana daremos todo lo mejor en la crono, llevaremos el día a día con calma y dicen que la camisa, entonces con la ayuda de Dios voy a mantenerla hasta donde más pueda. Este jueves entre las localidades quindianas de Quimbaya y Finlandia se cumplirá la quinta y decisiva fracción, una contrarreo individual de 16.7 kilómetros con tendencia al descenso, que será una auténtica prueba de fuego para los principiantes aspirantes al título del duelo de titanes. Muy orgullosos los santarrosanos porque es la primera vez que un evento ciclístico de esta talla llega al municipio de las Araucarias. Hasta aquí nuestra información deportiva, estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del Eje Cafetero. Feliz día para todos. Feliz día para todos.